bienvenidos a santiago si hoy vamos a hablar con un hombre que ya estuvo en varias ocasiones en el programa y es un hombre que dos cosas que a mí me encantan de él no tiene pelos en la lengua y se cuestiona todo jose carlos bermejo bienvenido qué bueno es cuestionarse todo no hombre sí bueno es bueno cuestionarse todo otra cosa es que además de bueno sea rentable sería un concepto diferente yo creo que vamos a ver todo el mundo la duda no digamos es la base del conocimiento y en todos los campos en todos los campos de la vida en la vida cotidiana y en la vida en este caso concreto la vida académica y yo creo que esa duda debía ser mucho más general de lo que es porque hay muchos obstáculos que se oponen a que dudemos no es decir la sociedad está organizada para que todos nos basemos en certezas en una época eran religiosas y prácticamente no son pero que sean políticas ideológicas económicas etcétera etcétera no entonces yo creo que todo está organizado para que no dudemos y creamos no que tengamos algo así como fe en lo que sea no en el mercado en la política en lo que sea y dudar a veces es incómodo dudar no yo recuerdo hace muchos años que ya había habido una campaña para defender la enseñanza de la filosofía un chiste de forges no en donde se veía uno de aquellos niños que pintaban el blasillo aquello en una roca sentado y con un bocadillo de encima que decía pienso luego estorbo ya tal cual mira una cosa tú haces mucha crítica de la universidad de la institución de la universidad mucha crítica a veces tu crítica es una crítica centrada en la universidad que tú conoces en la ciudad de aquí de santiago de compostela tú trabajas en la universidad no te pasa factura vamos a en principio no quiere decir en principio no por por varias razones no vamos a ver en la universidad hay gente que no no puede hacer crítica por por razones o sencillamente humanas que sería por ejemplo la gente joven que está sometida ahora la universidad tiene sistemas unos sistemas de control muy muy rígidos entonces todo se mide con con méritos que hay que sumar y acumular y acumular y acumular no hombre cuando tienes cierta edad yo soy catedrático desde 1992 y funcionario desde mucho antes y yo tengo todos los pasé todas las carreras de vallas de los obstáculos de control entonces en principio hombre mientras no injurie no insulte no cometa ninguna ilegalidad expresar las opiniones no es delito y debería fomentarse a mí eso no me puede hacer factura a otra gente no lo podría hacer pero voy a decir algo voy a decir algo que quizás no sea políticamente correcto o no sea para un programa de televisión eres una mosca cojonera así eso sí bueno ya ya bueno sí pero se supone que mira yo siempre digo cuando te explican la metodología de la ciencia un científico tiene que respetar los hechos respetar los hechos hoy en día ya ya no se hace no con esto de la posverdad en política no se sabe si pasó algo o no pasó si lo inventan quién lo dice porque a qué interés obedece todo entonces un científico tiene primero que respetar los hechos y establecerlos dudar de todas las certezas es decir tú dices bueno si todo está en el libro de texto imagínate yo que sé de química inorgánica yo no investigo nada todo lo que sabe se sabe ya está en el libro hay que dudar de las certezas para mejorar el conocimiento y nunca se puede dar por válido nada que no hayas tú comprobado digamos personalmente no es un poco podemos decir de broma el síndrome de tomás de que si no toco no creo no el síndrome de santo tomás el evangelista el apóstol entonces bueno yo creo que eso debería ser general no voy a dar cuenta ahora que el otro día hice yo esta reflexión diciendo lázaro y lázaro el de levantate y anda tomás es el de tocar y yo creo que eso hombre eso si no se hiciese así eso así en la investigación no se investigaría nada porque entonces si todo lo que se sabe ya se sabe para qué vamos a hacer nada ya todos son certezas adquiridas eso te lo explican en todas las en todas las facultades no pero es que la universidad debería ser objeto sí mismo así hacerse objeto a sí mismo de su propia investigación que es lo que intento hacer yo mira lo que intento hacer yo aquí es raro pero en eeuu no es nada raro en eeuu hay muchísimos libros sobre la universidad muy que está en crisis no en general en todo el mundo no y muchos son críticos tienen títulos mucho más apocalípticos que los míos no imagínate la decadencia de las facultades los últimos profesores el fin de la universidad estos están aplicados en harvard en jale en universidades en osfor en universidades de las gordas de las gordísimas sin embargo en españa eso aquí no se estila no se estila pero ahí estás tú tú por ejemplo estás ahí para el último libro que publicaste se llama rectores y privilegiados crónica de una universidad rectores y privilegiados es lo mismo o son rectores y privilegiados son rectores y privilegiados vamos a ver en lo que yo lo que se ve en este en este libro en este libro son casi 400 páginas eso aunque se fue publicando todo básicamente prácticamente todo en el correo gallego porque en el correo gallego yo sí que tengo un espacio de libertad donde puedo publicar sin ningún tipo de censura el libro está estructurado por bloques que responden más o menos a un plan no entonces porque se llama rectores y privilegiados bueno se llama rectores y privilegiados por dos razones porque en españa las universidades importantes son públicas todas y todo la mayoría del profesorado es funcionario asentado bueno los funcionarios asentados antes se supone que eran tenían como más más campo libre no pero eso dejaron de tenerlo desde el momento en que todo en la universidad se rige por un sistema de incentivos es por el sistema un poco del perro de paulo o de la zanahoria del burro por decirlo de alguna manera si haces eso consigues otro complemento si tú miras mi nómina yo verás que tengo como 25 complementos conseguidos uno a uno pedidos uno a uno solicitados uno a uno entonces claro con esos sistemas de salto de vallas y de y de y de control la autonomía que antes tenían los funcionarios la dejaron de tener porque te dicen bueno es que si no haces eso no te dan un sesenio no te dan un quinquenio no puedes pedir el complemento número tres de la junta ya no digamos si necesitas dinero de verdad para investigar no te dan el proyecto no te dan no sé qué si eso le añades que eres joven y que necesitas primero asentarte y acumular los méritos porque todo se cuenta todo se suma todo se suma entonces bueno cuál es el fenómeno el fenómeno es que una universidad que es pública que se administra con el dinero público no hay una cúpula de gobierno que cada vez tiene más 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 poder y más control y luego redes como pequeñas en redes digamos no clientelares porque no son clientelares redes de privilegiados que van consiguiendo más dinero más proyectos más financiación a costa de los demás claro porque el dinero es limitado no entonces hay un grupo de gobierno que cada vez gobierna más no yo diría transmita más no gobiernan más tramita más porque todos son papeles mira hay un dato la universidad es mucho más transparente de lo que parece no sobre todo la de santiago lo fue más es decir lo fue más porque antes en internet había muchísimas más cosas pero hay una cosa que se llama la ley de transparencia y tú te pones entras en la página web pones transparencia y allí te salen un montón de datos no claro si tú miras transparencia 2016 número de profesores a lo mejor me equivoco un algo sí 2026 sí número de paz mil trescientos son paz personal de administración de servicios no te llama la atención que yo tenga casi un paso para mí eso es bueno eso a qué se debe eso se debe a que los procedimientos de control administrativo han llegado al delirio al delirio directamente al delirio todos son papeles todos son te voy a poner un ejemplo que a lo mejor a la gente le llama la atención con ejemplos que es lo que siempre nos gusta más en televisión la universidad cada año hace como una especie de teatro todo este teatro supone docenas o cientos o miles de horas de trabajo de funcionarios y profesores hay una ficción esto es como una obra de teatro surrealista que se llama plan docente anual en el plan docente anual la universidad de santiago y todas las demás deciden qué títulos se van a impartir el año que viene los del año pasado claro eso ya los sabemos todos y entonces en el plan docente anual se hacen que se generan un mogollón de documentos y se hace un trámite que es a qué centro se le encarga la titulación o sea hacemos una ficción vamos a hacer una broma tú y yo somos dos vicerretos y decimos oye carlos a quien le encargamos la carrera de derecho año que viene a derecho o a medicina que te parece a ti a derecho claro es evidente que es la misma carrera con el mismo plan de estudios que la va a dar la misma facultad pero se genera un trámite verdaderamente un ciclópeo de papeles de controles y de números que se llama plan docente en la que la universidad decide cada año qué títulos va a dar que ya lo sabe y qué facultad nos van a dar que son las que los tienen que dar porque no hay otras eso es un ejemplo eso lo aprueba retornado pasa a la facultad la facultad alega lo vuelve a probar vuelve para arriba vuelve para abajo luego se hace otra cosa que se llama plan de organización docente que son papeles y papeles y papeles porque hay tantos funcionarios porque bueno esto lo ha estudiado un economista muy serio no en un trabajo el único gasto que verdaderamente crece en la universidad es el gasto administrativo entonces claro ese gasto administrativo es una jaula de hierro es una jaula de hierro que hace que la gente mucha gente se tiene que quedar callada porque sabe que sí es sí que lo pueden pagar así que lo pueden pagar porque dice bueno pues no te sacamos la plaza pues no te pierdes un sexenio pues pierdes la oportunidad de esto pierdes la oportunidad del otro entonces sí que hay una jaula de hierro del control por incentivos que hace que haya pequeño un grupo pequeño de privilegiados y una mayoría que intentan sobrevivir como pueden o pasar directamente que sería otra opción pero que tienes tú en contra de los rectores por esto nada en contra de los rectores no tengo nada lo que pasa por de la figura del rector no no tengo nada en contra de la figura de la rectora cabra rectoras también bueno aquí no hubo ninguna no aquí no aquí no es verdad tú lo centras mucho santiago de compostela está sí pero santiago de compostela yo aclaro en el libro que si lo centro santiago de compostela es porque donde yo tengo la experiencia más directa pero esto se generaliza lo decían ayer en la presentación se generaliza a cualquier universidad de españa y ojo santiago de compostela es de las mejores universidades de españa no de las peores que siempre tenemos el tic los gallegos atrasados los gallegos burros no 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 perdón de eso nada estamos arriba no estamos abajo y si somos un ejemplo y tenemos defectos los tienen los demás no no somos un ejemplo en donde acumulemos todos los defectos no de eso nada otros los tienen mucho más mucho peor y están mucho peor que nosotros en lo que se refiere a lo que vienes diciendo es que yo lo que digo vamos a ver porque vienes diciendo es que la universidad está entre las mejores de españa pero que tiene defectos como todas las demás más claro es decir claro como todas las demás claro no 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 tiene más defectos ni es peor es más en cosas como la transparencia es mucho mejor pero si tú dices por ejemplo dices la diferencia que hay entre la triste y desalentadora realidad de la institución no y la imagen que quiere vender ante la opinión pública claro es decir yo siempre pongo un ejemplo que está tomado de un profesor de Oxford de un libro que se llama la decadencia de las facultades como ves aquí los títulos tienden todos al apocalipsis sí bueno pues este profesor está publicado en Oxford University Press no entonces el val los males estos de la institución son generales porque él dice vamos a ver ahora en el mundo anglosajón el gasto administrativo es brutal esto no es algo que suceda solamente en todo el mundo en toda españa en todo el mundo este señor se cachondea de una universidad en donde el retón tiene un avión privado y en donde el chiste que decían es de una de las grandes americanas dice que están tantas veces de viaje que si el avión se lo secuestra un ovni nadie lo va a echar menos porque siempre se supone que está de viaje no pues este señor dice que como las universidades crearon unos grandes gabinetes de prensa oficiales que dan la dan una visión oficial y siempre triunfalista entonces tú coges lo que dice la universidad hombre la universidad no va a sacar la luz sus defectos pero podría tener un poco de espíritu crítico que para eso es entonces él dice que el libro de estilo dice un chiste el libro de estilo de las universidades de las universidades americanas es copiado del libro de estilo de corea del norte él lo dice porque porque en corea del norte no hay crítica y todos son logros del líder no aquí no es que sean logros personales del retor pero todos son logros de la universidad la universidad es buenísima hace cosas extraordinarias y no tiene ningún defecto como corea del norte claro evidentemente claro es claro que los tiene tienen virtudes y tiene defectos pero si tú no dices cuáles son los defectos no los vas a corregir nunca todas las de la administración de la parte administrativa yo hablo de la parte administrativa en la universidad entendámoslos en una empresa en la universidad nacional realidad tienes en la parte de arriba en la cúpula una gente muy buena y buena que normalmente son una minoría un una columna vertebral que la sostiene y que funciona y una parte mala en la universidad en la universidad y lo mismo si no tuviésemos la columna vertebral esto es un día el problema es por poner un ejemplo los médicos tú vas al médico cuando estás enfermo el médico no te diagnostica la salud te diagnostica la enfermedad para curarla no entonces si quieres mejorar algo tendrás que decir dónde están los defectos para corregirlos porque lo que llama la atención es lo anormal hoy no llama la atención si en santiago y no muere nadie en un atentado no es noticia desgraciadamente si muere sí entonces la información que es lo que rompe lo normal no la enfermedad que es lo que rompe la salud entonces lo que lo que yo intento mostrar es lo que es problemático porque naturalmente porque hay que corregirlo oye porque somos una institución a la que nos pagas a mí me pagas tú yo soy un funcionario que recibo mi sueldo de tus impuestos y eso es una responsabilidad que si fuésemos una empresa privada allá nosotros y nos hundimos pero somos parte de la administración del estado y el estado sí que somos todos y que más defectos tiene el defecto fundamental de la universidad ahora yo diría tres primero está sobredimensionada hay demasiadas universidades demasiados profesores y demasiados alumnos ya veríamos cómo se puede solucionar eso y esto no me lo invento yo mira hay un estudio que hizo no sé si te suena un economista que se llama un tiberos que tiene un estudio muy grande y Manuel Castells el que inventó lo de la sociedad de la información bueno eso se tiene un estudio cuantitativo de la universidad española y de los problemas que tiene y básicamente serían los siguientes a ti te parece normal que el número de titulados superiores en España sea el 3% más que en Alemania cuando la diferencia de nivel de industrialización entre Alemania y España es enorme y cuando además el peso que tienen en la economía española el turismo el que tuvo la burbuja es muy grande y eso hace que por ejemplo el empleo especializado sea menos necesario pues tenemos más más titulados superiores que Alemania sin embargo el número de puestos de calificación que exigen de verdad cualificación universitaria en Alemania es muchísimo más grande que en España no puede ser sobran notoriamente titulados y yo lo sé desgraciadamente por los míos porque yo tengo ahora 96 alumnos que acaban en el grado y no creo que 10 acaben trabajando en el grado no estudiaron claro que sobran y luego ese es un problema y luego otro problema dicen estos señores todo esto son cifras dicen si tú coges el sueldo medio de Alemania que es muchísimo más alto que el nuestro y esta vez la diferencia entre el sueldo medio de una persona sin cualificación digamos con secundaria y un universitario la diferencia mínima es del 180% en España no la hay te pongo un ejemplo que es muy grave y que sí que había que denunciar a mí no me parece normal que una persona hombre o mujer a los casi 40 años después de tener un doctorado un postdoctorado estancias en el extranjero a lo mejor másteres y un montón de publicaciones sea contratada con un contrato de ayudante doctor con un sueldo neto de 1200 euros porque cobraba más cuando era becario y hacía la tesis no puede ser no puede ser porque ya es muy mayor y ese sueldo es un sueldo muy bajo y ahora ya no es eso porque esos tienen un contrato de 5 años pero es que las universidades españolas Santiago, Vigo, todas las demás están volviendo a contratar asociados para dar una o dos asignaturas por 400 euros ¿tú crees que un profesor puede dar dos asignaturas en una escuela de ingenieros cobrando 400 euros? nos volvemos a esos tempos aquellos de pasas más fama que un mestre de escuela exactamente, claro, no, pero luego el truco es, no, yo te contrato porque como tú eres Carlos Rome ya estás de alta en la seguridad social, me vas a dar clase en periodismo, 400 euros, huracos me resuelves dos asignaturas y además te contrato un cuatrimestre, te despido el otro y ya no te pago vacaciones ese es un modelo que se está generalizando, eso es horrible Facemos un pequeño parón en esta conversa tan interesante con José Carlos Bermejo oímos el vería Couseiro e seguimos a falar con él de este libro que acaba de sair que por certo, eu sou moi defensor de agasellar libros nestas datas e os libros son de todo tipo, poden ser novelas ou poden ser libros como a estes libros que vexas unha visión diferente dunha institución tan nosa como a Universidad de Santiago Facemos un pequeno parón e continuamos a falar con él Libraría Couseiro, no corazón de Compostela Cinco plantas cunha ampla oferta pra todo tipo de públicos Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta Na Praza de Cervantes, Libraría Couseiro Estabámonos a rir porque yo estaba a comentar a María que este, claro, era o derradeiro programa do ano E di, pois avisarás Avisarás que non se había que vir preparado por fin de ano, traer unhas uvas Un algo, pero polo menos nos llamas moitos libros Moitos libros que poden servir para dúas cousas, un pouco para facer memoria do que foi este 2017 Pero tamén son grandísimas ideas, porque non será por ideas as que hai nesta mesa hoxe Pois de cara ás datas de Reis, ou de cara a que alguén quera ter bons propósitos neste ano Como por exemplo, aparte de ir a perfumar ou facer máis deporte, ler máis E, por onde comenzamos? Pois non, sei, mira, podemos facer un pouco selección, por exemplo Empezamos co Libro Galego, que está do teu lado A min chamou-me moito este que non o coñecía Non, porque chegou xa Chegou xa, xa, vale, por eso non o coñecía Me irás un pazo, un caudillo, un espolio Xa que todo... Pouco máis hai que decir, eh De Carlos Barrio, Emanuel Pérez E, bueno, xa supoñemos todo o que contén este Ostra, pero aquí hai moito... Si, si, no, hai moita información Aquí hai moita información, moito documento Porque está absolutamente cheo de documentos e de ilustracións E, bueno, me irás, as estatuas, o pazo, todo o que está Bueno, pois, de plena actualidade Pois, por exemplo, esta é unha opción, non? Para comenzar o 2018 facendo memoria do 2017 E do que pasará no 2018, pois, neste caso Me irás un pazo, un caudillo, un espolio De Carlos Bavío e Manuel Pérez E isto está editado por Fundación Galicia Sempre Tiñamos estas conversas das que falamos xa Si, bueno, que oubo algúns libros que xa presentamos Non xa un momento Pero por seguir un pouco con política, non? E outros, claro, pero se vas facer así por temas, vale Tiñamos a contradicción permanente Que son as conversas sobre cinco anos de política convulsa 2012-2017 entre Martiño Noriega E o xornalista e poeta Daniel Salgado Que, como dicíamos, non xa un momento Pois, fan un percorrido polos últimos tempos Eu iba a facer referencia a este Bueno, máis que nada, porque como ese xa faláramos Pois, por alguna cosa Tenho a pintaza Pois, mira, Francisco Macías de Kikibar a Castro Mil Eu teño que reconhecer que non sabía Pero é Francisco Macías, Francisco Macías Eu teño que reconhecer que non sabía que se chamaba Kikibar Eu sabía, eu sabía que se chamaba Kikibar Pois, eu non sabía E conta a historia Todo como foi o proceso Como empezou a construcción O xa, realmente, de construcción a destrucción Contaba toda a historia Todas as trabas que houve Que tardaron desde que deciden demolerlo Hasta que por fin o fan Porque, bueno, tivo Tivo moito a favor Pero tivo moito en contra tamén Eu preguntaba ya María Si Francisco Macías era Francisco Macías Porque Francisco Macías é auditor de positivas E aparte de ser un grandísimo tipo E un magnífico editor Que moitos dos nomes Que hoxendía son algo Ou foron Ou supoñen as letras galegas Teñen que ver Porque Macías no momento apostou por eles E Macías que é como un Enfan terrible das letras Si, pois díxome, díxome Eu escribino moi rápido Porque me preguntaba Pero ti entendéxelo Entendí perfectamente E entreime de moitas cousas Que eu, a pesar de nacer aquí Non sabía Que me quedaban así un pouco lonxe Pero bueno Tampoco tanto Pero trae Edificio de Inquisición Edificio de Inquisición E donde está o Hotel Compostela Era o edificio de Inquisición Mira, de todas as cousas Que podes aprender Ves, eso lo sabía Eu, ti sabías Tú lo que podes aprender Neste libro Do Kikibar a Castromil O sea, refírese O edificio Castromil E ten unha cousa moi bonita Que é que o libro abre Cunha cita Cun texto De Fran Pérez Fran Pérez Nar Pois un dos grandes Que marchou Neste 2017 Mais cousas Teníamos varios premios O Narrativa Breve Repsol O Sono das Serías O Serías de Neira Cruz Que transcorre Na Costa da Morte Este igual Che interesa Igual Igual Che interesa A ti un pouco máis Ese do Xardineiro dos Ingleses De Marcos Calveiro Porque Marcos Calveiro Nace do Mila García É unha pequena historia De Vila García A través de moitos personaxes De tramas Di que foi o libro Que máis tempo Llevo escribir Que botou 4 anos Para escribilo E que non contaba Con velo publicado nunca E mira por onde pois Que soi premio García Barros Para non contar Con velo publicado Levar premios Non está mal tampouco Vila García O Xardineiro dos Ingleses De Marcos Calveiro Premio García Barros Tambén tiñamos de Francisco De Francisco Fernández Naval Que tamén É unha novela Reivindicativa das mulleres Mulleres fartes e valentes Por eso Por eso digo Que a pesar das trabas Saben levantarse outra vez E continuar Pois deses mulleres Tambén temos En a que despois Voltamos A algo en galego Temos tamén De ese tipo de mulleres Este libro Del color de la leche Que foi un libro Como era O libro recomendado Por os Libreiros de Madrid Por os Libreiros de Madrid En 2014 E conta a historia No século da Zanove Dunha rapaza nova Que unha campesina Que se chama Mary Unha rapaza de 15 anos En unha comunidade rural Que o que menos contas Por exemplo É que saiba escribir E aí comeza E entón esta rapaza Que ten o pelo branco E polo visto Moi bonita Pero ten un defecto Nuna perna E do que di Que o libro Fala de tantas mulleres anónimas Aplastadas Sometidas As injusticias Da sociedade E da época Que elles tocou vivir Víltimas de abusos E relegadas O olvido Del color de la leche Del color de la leche De Nel Leison Gústame tamén Que moitos de nos Caemos sempre Por costume En apostar por editoriais Grandes Que coñecemos E isto por exemplo E isto por exemplo Unha edición É unha edición É unha edición E o libro é precioso Autora del joven Del joven de la perla De la joven de la perla Outra recomendación E outra que ten moi boa pinta Do que falaba María É este El club de los mentirosos El club de los mentirosos Que é un libro de 1995 Que editouse de novo En traducción en España E conta tamén A historia de Outra Mary Non a del color de la leche Que ten unha familia Un poco peculiar Este é unha otra xico media Están en Texas E ten unha familia peculiar Un pai que bebe Unha irmá Que con 12 anos Pois lle pon así Como peito Botolle peito Enfréntase o xerif Unha nai Que ten unha xea De matrimonios A súas costas E todos estes personaxes Pois eso Viven este El club de los mentirosos Que bueno Según por exemplo A revista Time Decía El libro da a elegir Entre la tristeza más honda Y la risa más sincera E por esto último Se inclina el lector Para os fans Os as fans De girls Da serie girls O epílogo Está escrito por Lena Dunhart Dunhart Bueno, de eso Se me atendedes Estame corregindo a cámara Mira Fotografía de Galicia Ana Turbao Galicia 1975 1979 Recién Chegalísimo Tamén Esto que é un catálogo Si Catálogo Ademais Unha exposición Que está vendagora Textos de distintos autos Podemos la abrir A verdad que No, pero espera Mira Esta Hacemos tanto por ver Si, no sé Si, no sé si nos dará Tempo todo Mira Ana Turbao Que é unha catalana En la ciudad de 1949 Que entre 1975 Que entre 1975 Pues eso Pasó por Galicia Fotografía Maravillosas Que é esto? Margot Do galego antigo As fronteiras da resistencia Mira Arte a súa historia Para facer un repaso rápido Marina De Antiacal Anton Beira Se falamos outro día Marina Mayoral El amor la vida Y más allá Tambén Unha serie de Foron En principio Foron Colaboración radiofónicas Que la fui apuntando Y acabaron Rematadas en libros Bueno Dan Brown en España Dan Brown en España Con esta historia Que Origen Que Que era como unha parodia Da monarquía española Pero bueno Que isto ten os seus fans Por el autor de Código da Vinci Dan Brown Origen O Lauster 4321 E Aramburu Patria Esto xa é Esto es bajo peso Calidade Calidade E peso Polauster 4321 A primeira novela De Polauster En sete anos E Patria Que Que hai que explicar Que sigue sendo O bestseller Infantil Que bonito é ese libro Sempre digo O branco non pinta Antiotero Os arquivos E María María Breña María Breña Que faio Temos tempo Temos tempo Aparte que Que hubiese sido todo tan chulo Que faies ilustracios Claro Antiotero María Breña Que xa comexemos No xa momento Este libro Moito máis Que un libro infantil Esto é Poesía Agochada Nun libro Para pequenos Antiotero O texto De Antía O texto É de María Breña O protagonista Gusta Gusta de pintar E todas as cores De pintar Menos o branco Menos o branco Quere saber Porque o branco Os arquivos secretos De Escarlatina Que faláramos De Ledicia Costas Hay aquelas Escarlatina Esmeraldina E ora o que fan É sacar un álbum ilustrado Cas personaxes Cas aventuras Libro CD Paco Noveiras Radio Bule Bule Pacolas Pacolas Tambén Libro CD E despois Quédanos Star Wars Que o Tan 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 Temos esta Esta enciclopedia visual De Star Wars Que para todos Os fanáticos Pois aquí Atopádenlo Pero hai moitísimas Sobre Star Wars Moitísimas cosas Os soldados Os pilotos Pero de todo Das series de televisión Das de debuxos Da precuela Da secuela Da postsecuela De todas Organizacións criminais As armaduras A equipaxe Ten todo Todo Teno xa espacial Os androides De protocolo Aquí está C3PO Bueno Todo E o que falamos Tamo no otro día A versión de De Carmen De Merime Si Con ilustracións De Benjamin Lacom Efectivamente Bueno creo que Mais ou menos Así Quédanos este Claro que Teníamos como discriminado Quédanos ese E que a máis queda aquí Olimpio Pérez Unha historia Da compostela moderna Tamén Se queredes Saber cousas Da cidade Pois acaba de chegar De Xoan López Facal Olimpio Pérez Unha historia Da compostela moderna Facendo un pouco De memoria Tedes Política Por exemplo Meirás Un pazo Un caudinho Un espolio A contradicción A contradicción permanente As conversas Do alcalde Con Dani Salgado Tedes A historia Do Kikibar A Castromil O edificio Castromil De Paco Macías Y Olimpio Pérez Que tamén É historia Tamén É historia Tedes novelas En galego Como poden ser Alma e Omar O sono das ideas E os jardineiros ingleses Clásicos Digo Bestsellers A nivel xa Hiper comercial Como poda ser O origen Digo origen Patria O novo de Poláster Tedes cousas Por descubrir Que pagan moito a pena Como poden ser El Club de los Mentirosos O La Voz de los Árboles El Color de la Leche Que tamén era dos que falamos Efectivamente E despois temos En infantil O branco non pinta De la antiga autora María Brand De La Edicia Costas Os Arquivos Secretos Escarlatina Música Con pacolas Hay libros De outro De Mamacabra Hay outro De Majín Non me daba A mesa para máis Temos a María Mayoral Ana Turbao Temos unha chea de cousas O mellor que podes facer Nuna librería E van dicir moitas Mercar Remexer 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 É preguntar Nos decímolo sempre Que moitas Sobre todo Cando entran con nenos E di Non toquedes nada E di Tenen que tocar Tenen que ver los libros Palos Collelos Mirar se os gusta Si non Non saben Se os gusta O non Remexer É preguntar Porque A malloría Dos libreiros Dos libreiros Saben o que venden E entón O mellor é preguntar Procuramos Claro Preguntarles Donde el autor pone El foco Sobre las universidades Españolas E en concreto En la universidad De aquí De Santiago De Compostela E como siempre Lo hace Sin pelos en la lengua Lo hace de una manera directa Y con una opinión Con una opinión No se lleva a tener opinión Se lleva a tener verdades No opinión Si, si, si Se lleva a tener Más que verdades Dogmas Dogmas Efectivamente Nosotros funcionamos Todo el país Funcionamos con dogmas y lemas Hay dogmas Que no se pueden discutir Y luego hay lemas Es decir Tú lo ves todos los días En la política Los políticos acuñan un lema La gente lo repite El político 48 horas después Acumula Acuña otro lema Y la gente también lo repite Entonces claro que no se va a tener opinión En realidad Yo creo que En España en general En toda la política La opinión de la gente No le importa nada Nada a los políticos Lo que le importa Es que los voten Bueno Y ahí si nos podemos meter En otro terreno Más filosófico Creo que la gente Tampoco cultiva la opinión No, no, no La gente no cultiva la opinión Porque para eso Tendrían que hacer El esfuerzo De pensar Y la gente además Vivimos en un mundo En donde el flujo De la información Es tan grande Y la información fluye A gran velocidad Que no hay un poco tiempo De reflexionar Hace mucho tiempo En el siglo XVII Pascal decía Que la mayor parte De los males de la humanidad Vienen de que hay mucha gente Que no sabe quedarse sola En una habitación Por la tarde Bueno, claro Porque si se queda sola Pues a lo mejor piensa Y no Y entonces Eso hace que la gente No tenga capacidad De distanciarse Y de reflexionar De la masa De información Que le llega Y en la universidad Se ocurre lo mismo Hay una intoxicación Del flujo informativo Es demasiado grande Y demasiado rápido ¿Qué le pasa a usted con Bolonia? Pues que Bolonia Es una estafa De arriba a abajo Por decirlo muy sencillamente Bolonia no existe Bolonia no existe Existe una ciudad Que se llama Bolonia Pero Europa Vamos a ver Se hizo un documento De dos folios y medio Que se llama Declaración de Bolonia No es un tratado No es obligatorio No tiene validez jurídica Y no dice nada Dice que para facilitar Las convalorizaciones De títulos Se utilizará la estructura Grado Máster Y doctorado Con tantos créditos Cada título Punto Se acabó Bolonia No hay más que eso ¿Y es porque se hace Una referencia Al plan Bolonia? Porque no hay tal plan Bolonia Porque en España Partiendo de esa declaración Que no es un tratado Se hizo un desastre Que todo el mundo reconoce Todos mis colegas Lo reconocen Los rectores lo saben Los rectores saben Que está todo mal hecho Pero ¿Qué van a hacer? Ellos no tuvieron la culpa El problema es que ¿Cómo está la Universidad de Santiago? Tú me preguntas ¿Qué culpa tiene Juan Vianio De cómo está la universidad? Pues poquísima Él la recibió como estaba Con deuda Entre otras cosas Él depende No solo de la universidad Depende de la autonomía De las leyes de la autonomía De las leyes estatales De las agencias de control Y de la política del Estado Con lo cual Aunque él tiene Los rectores tienen Una capacidad de acción Dentro están atados De pies y manos No tienen No tienen mucha capacidad De gobernar Una cosa yo digo Una cosa es gobernar Y otra es tramitar papeles Entonces ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó es que Se creó un verdadero monstruo Un verdadero monstruo De papeleo Hoy digital Pero de papeleo Que consistió Primero En aplicar Las mismas normas Para todo el mundo Creando una burocracia Delirante Y delirante Verdaderamente delirante Y te pongo algún ejemplo Y luego Lo llamado Bolonia aquí Es un golpe de Estado Auténtico De los pedagogos Sobre la universidad Los documentos Con los que se hacen Los planes de estudio O las memorias Son los de la enseñanza secundaria Y no me lo invento Es evidente Es lo mismo Y se creó Todo un lenguaje Lo que decías De la start Vamos a ver Todo el mundo repite Competencias y habilidades Pero nadie Nadie se puso a pensar ¿Qué es eso? Todo el mundo habla del mercado Pero si nadie pensó En las palabras Que está utilizando Entonces ¿Cómo se convirtió La universidad? Y esto Te lo pueden decir Miles de profesores En un monstruo Burocrático Que utiliza palabras vacías Que la gente Simplemente repite ¿En dónde es eso? ¿En dónde hacen falta 1.300 funcionarios Para 2.000 profesores? ¿En dónde todos son Protocolos y protocolos Y papeles Y una memoria De la revisión de un grado Son 400 páginas? ¿En dónde todos son cifras Que luego no sirven para nada? Eso es lo que se convirtió Eso no está Ni en la declaración de Bolonia Ni pasa en ningún otro país del mundo Y además se hizo todo mal Es que se hizo todo mal Y es que lo sabe todo el mundo Porque además Las personas que llevaron La política de esto La dirección política de esto Desde Madrid Que era con Zapatero Confundieron los grados Con las licenciaturas Y las licenciaturas O sea El grado La licenciatura es el equivalente Del máster No del grado El grado se llama Bachillerato en Artes BA Baker of Arts Y es previo Entonces todos los planes De estudios se hicieron Con una ley Que la tumbaba La siguiente Con una ley Que modifica La anterior Porque modifica Transitorias Mira yo te pongo Un ejemplo Un ejemplo muy sencillo La ley que hizo el ministro Maraval Con Felipe González Cambió la universidad Totalmente Cuando se hizo esa ley No existía internet Ni los ordenadores portátiles Ni personales Hay que hacer una ley nueva De universidades Esa es la clave Una ley nueva Que organice todo Con la lógica Que tú quieras Y ahí tienes Yo te doy dos opciones O la universidad Se la pasas la autonomía Y Galicia Hace su sistema Universitario de verdad Y si lo hunde Haya ella O Las universidades Se las quitas A las autonomías Y dices bueno Como estamos hablando Predicando El espacio europeo De educación La movilidad De los profesores La movilidad De los estudiantes Pues hacemos un ministerio Llámale como quieras De universidades A investigación Y hacemos un sistema Que permita Suprimir las dualidades Las triplicidades Y las cuatriblicidades De las facultades Hombre Vigo Tiene dos facultades De derecho No es normal No es normal Que una universidad De una ciudad Tan pequeña Digamos Proporcionalmente A otras que hay En el mundo Tenga dos facultades De derecho Entonces es imposible Reformar nada ¿Quiénes son los privilegiados? Aquellos profesores Que están consiguiendo Acumular más dinero Para sus investigaciones Más plazas ¿Y por qué? Porque maneja Los mecanismos burocráticos Mejor que los demás Y tienen normalmente Personas Contactos Con quienes Distribuyen el dinero O sea Al final Las universidades Por lo que usted dice Son como Pequeños mundos O sea Repiten los vicios Repiten los vicios De la caída del hipero romano Más o menos Vale Es decir Cuando todo se empezó A fraccionar Y resulta Que el gobernador De la provincia Se convertía en rey El de Lugo Se hacía conde Y más o menos Es que es lo mismo Es un proceso Muy complicado Son papeles Y hay quienes Manejan bien las redes Y otros menos Como los recursos Son limitados Se los tienden A acumular Mira Estos libros De los americanos En norteamérica Que tienen frases Para todo Y muchas bíblicas Dicen que la universidad Funciona por el efecto San Mateo En el evangelio Según San Mateo Había aquella frase Que dice Jesús En verdad Os digo Que al que tiene Se le dará Y al que no tiene Incluso eso Se le quitará El efecto San Mateo Es los que tienen dinero Tienen más Y los demás No tienen nada Y eso se está consolidando así Y no lo digo yo En el último informe Del Consello de Contas Sobre la OSC Lo dice el Consello de Contas Lo dice el Consello de Contas Dice Es que es muy raro Que el dinero de la investigación Se concentre En menos de 20 personas Si lo dice el Consello de Contas Por algo será ¿Y a dónde va abocada La universidad? Pues la universidad Va a ir abocada Como Primero Todo dependerá De nuestra Procelosa política Que no se sabe A dónde va a ir Pero la universidad Tendría que ir A narices A una reconversión O sí o sí Porque la hubo En todo el mundo Y aquí no la hubo Mira Por darte un dato Así muy sencillo Los profesores Que somos funcionarios De historia En la Universidad Española Doblamos Al número De profesores Funcionarios De historia En Francia Hay más profesores De latín En la Universidad de Valencia Que en toda Bélgica Que en toda Bélgica En toda Bélgica Sí Entonces Y luego además Hay una cosa Hay universidades Y yo creo Que en la nuestra Pasa esto cada vez más En donde A lo mejor Imagínate La cifra no es exacta Dos tercios De las asignaturas Las da un tercio El profesorado Porque Los privilegiados Son aquellos Que consiguen No dar clase Porque la docencia Es la maldición Que hay que evitar Porque hay unas normas Que te desgravan Tantas horas Y tantas horas Y tantas horas Entonces hay Tú miras la plantilla A la Universidad de Santiago Y dices Pero vamos a ver ¿Cuántos departamentos Hay que no tienen Ningún catedrático? Muchos ¿Cuántos departamentos Tienen cinco? Hay un artículo ahí En donde yo Está publicado en el libro Que tiene una tabla Del número de catedráticos Por grados ¿No? Por los grados Que se imparten Se empieza con uno Que tenía cero Y luego uno Y grados que tienen 45 ¿Por qué un grado Tiene 45 catedráticos Y otro uno Y otro dos? Pues porque manejaron Mejor las redes Fueron creándose sus plazas Y esos son privilegiados Y los otros no Estamos hablando De rectores y privilegiados Crónica de una universidad De José Carlos Bermejo Decía que Para estas navidades Si quieren saber Lo que está sucediendo O el punto de vista Bueno Él habla mucho de las realidades Porque siempre utiliza datos Datos que no son suyos O son datos ajenos Pues que podría ser Un regalo magnífico Para conocer Un poco más Ese mundo Pero Claro Usted dice El rector no tiene culpa Porque el mecanismo Ya está así Claro El rector tiene Una capacidad Muy limitada Hombre Lo que pasa Que el rector Podría decir Yo si me dices Bueno ¿Tú qué le pedirías En la carta a los reyes Al rector? Ya que hablamos Mira, mira Estupendo ¿Qué le pedirías? Yo le diría Querido rector Mira Tenemos que acabar la entrevista Me parece El punto y final Perfecto Querido rector Te pido Primero Que suprimas Todos los procedimientos Administrativos Que son innecesarios Por favor No despidas a nadie Que la gente Tiene derecho a comer Pero redistribúyela Y a lo mejor Alguna redistribúyela Con otras administraciones Querido rector Con los otros dos retores Que forman los tres reyes magos A ver si llegáis a un acuerdo Y hacéis un sistema universitario Gallego racional ¿No? Y preocúpate más De tus alumnos Y preocúpate más De tus profesores Y menos De los índices Y de los números Para sacar en el periódico Gracias Y ya está Y ya está ¿En qué andas ¿En qué andas metido ahora? Bueno Ahora voy a Voy a Siguirás escribiendo El correo gallego Bueno Sí, sí Bueno Mientras El correo gallego Pues por supuesto Bueno Te dio para un libro De 400 páginas Sí, sí Bueno El correo gallego Yo Como todos tenemos Los documentos En las carpetas Del ordenador Miré en la carpeta Del correo gallego Y tengo 300 artículos Aún vendría Para otro libro Pero no de la universidad Pero bueno Tengo un libro Que va a salir El año que viene Pero es de lo mío Profesional Que se titula A lo mejor tú que eres Que vives en mucho En el mundo de la literatura El título Te gusta Sea mi historia Y melancolía Ah, sí Por favor Tiene muy buena pinta Pero ya has centrado más No, eso es un libro de historia De historia Pero a mí me gusta Cuando te pones gamberro José Carlos Bermejo Muchísimas gracias Gracias a ti Pues ya saben O novo de José Carlos Bermejo Chamase Rectores y Privilegiados Crónica de una universidad Non deixa lugar a dúbidas Do que fala E do que fala Pon o seu foco Que Bueno Ainda que ha editado Chamase foca Pon o seu foco Sobre O que está a suceder Hoxendía Nas universidades E como decía él No hay algo Do que esté a falar Solamente él No resto do mundo Tambén se está a falar Da burocracia E do que está a pasar Oxendía Pois neses organismos Que se dedican A formar As futuras generaciones Nos marchamos Eso Apunten Rectores y Privilegiados Crónica de una universidad De José Carlos Bermejo Unha casañón Este Nadal Estupendo Que marchamos Que continúan Ca programación De Correo Televisión Se sean moi felices De Correo Televisión